Hola, mi amor. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien, bien, ya casi termino el murito de la señora Café Lee. ¿Has visto lo que estoy preparando? ¡Qué bien! Tu plato favorito. Y hace tiempo que no has... He hecho un montón para que repites. ¿Puedo probar un poquito? Por supuesto. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto quema, quema, quema. Cuidado, con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, que... No, sí, pero... ¿Qué? Creo que como que le falta hervir un poco más todavía. A ver, a ver, yo voy a probar un poquito. Ay, no, está horrible. No, 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 horrible, horrible, no, tampoco. Ahorita haces tu magia, seguro, y lo dejas como siempre. Bueno, voy a echarme un retiro de eso. Ya, mi amor, ya. ¡Qué raro! Este plato es el que mejor me sale. ¿Qué habrá pasado? ¡Charo! ¿Has visto la secadora que estaba en el baño? No, no, te la dejó. Él de repente la ha llevado a su cuarto. ¿Pero qué cosa estás preparando? Ay, Pepián. Ay, por Dios, Pepián. Eso te sale riquísimo. Déjame... No, 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 un ratito. Por favor, no me desconcentres. Lo preparé para coque, me salió horrible, y estoy tratando de arreglarlo. Ay, pero esas son tonterías, seguro. Porque, Charo, tú cocinas delicioso. Un poquito de sal y ya está. A ver, vamos a darle pulso al expediente. A ver, a ver si mejoró. Ay, pero qué porquería te disfrutaste esta, Charo. Tiene sabor a pilas sulfatadas. ¿Qué pasa? No lo puedo creer, Teresa. No entiendo. Si me salía riquísimo. Me desconcentré o... Ay, estaré perdiendo mi toque. Charo. Charo, tú siempre cocinas con amor, ¿cierto? Sí. ¿Y esto era para coqui? Sí. Charo. ¿Qué? ¿Dos más dos? ¿Ah? Tus pensamientos hacia el españolete te están perturbando, Charo. Tú crees. Y si Teresa tiene razón, si el pepian favorito de coqui me salió horrible por andar pensando en Xavi. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Virgencita, ayúdame. Tengo que quitarme a ese hombre de la cabeza. Bueno, él solo está de paso por acá. Claro, cuando regrese a su país, a su casa, a su trabajo y yo lo deje de ver, voy a dejar de sentir estos impulsos. Cubio. Eso es. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya vengo, Claudio, que voy al Museo de Antropología. El profesor se ha expidido de su billetera que hay mucha delincuencia en Lima por culpa de los malos gobernantes. ¡Hay mucho choro! ¡Suscríbete! 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 ¡Por Dios! ¡Qué sorpresa! ¡Qué coincidencia! Sí. ¡Qué cosa del universo, la sincronicidad! ¿Cómo estás? Oye, quería aprovechar para agradecerte nuevamente por ese bizcocho que tan gentilmente me regalaste. Ah, es un chifón. Sí, pues debo decir que ese chifón estaba delicioso. Una experiencia religiosa, créeme. Me alegra que te haya gustado. Sí. Bueno, con permiso. Échalo, 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 échalo un momentito. Sí. A ver, en nuestro último encuentro no estuve muy cercano, estuve frío, distante. Y quiero pedirte disculpas, he tenido muchos problemas en la cabeza. Mira que ni cuenta me di. No, la verdad que no me había percatado. No te preocupes, está todo bien. Más bien espero que se hayan solucionado, ¿no? Tus problemas. Sí, justo se han solucionado cuando te he visto. ¿Cómo que cuando me has visto? Si recién me conoces. Charo, voy a ser honesto contigo. No sé qué es, no sé si es tu calidez, tu forma de ser, tu energía, no sé si nos hemos conocido en otra vida, no lo sé. Pero me haces vibrar alto y fuerte. ¿Sabes qué me apetece hacer ahora mismo? ¿Qué? Me gustaría devolverte ese favor que tuviste conmigo al invitarme a tu chifón. Aunque lo único que tengo para ofrecerte es un beso. ¿Qué? ¿Un qué? Un verso. ¿Cómo? Con V. Verso. ¿Qué has escuchado? Eso. Un verso. Que es la poesía. Me dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Que es la poesía. Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Qué bonita. Bueno, la verdad que yo no soy de leer mucho, pero... ¿Quién puede resistirse a un poema así? ¿Verdad? Ay, es muy tarde. Yo creo que el sol se va a ir. ¿Podrá el sol apagarse eternamente? Podrá en un instante secarse el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte abrazarme con su fúnebre crespón. Pero jamás podrá apagarse el fuego de tu amor. Ay, Xavi. Tienes un poema para todo. Depende de lo que me inspire. ¿Ah? Escucha esto. ¿Cuándo te vas? ¿Cómo? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo regresas a España? Me iba a ir en dos semanas, pero Francesca me ha contratado como su asesor financiero. Así que ahora quizá me quedo mucho más. Ah. Es lo que tienes. Que nadie me espere en España. ¿En serio? No tienes a nadie. Claro. Yo soy un marinero. Un almarrante. Un buscador de nuevas historias y aventuras. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Te gustan las aventuras? Las aventuras. ¿Pero qué aventuras? Que sí te gustan. ¿A mí? Sí. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Aventuras? ¡Ay! Sí, claro, me encantan. Sí. Bueno, yo para mí ir al mercado ya es una aventura. Sí, salir a la calle ya es una aventura. Tienes una cosita aquí en el pelo. ¿Aquí? No te muevas, no te muevas. Buenas, buenas. Coqui. Me encontré como el vecino, de casualidad. Estábamos conversando un ratito. Ya veo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Coqui y mi apellido es Reyes. Con R de respeto. Espero que no lo olvides. Bueno, nosotros ya nos retiramos. Con permiso. Tenga un buen día. Ay, Dios. ¿Por qué le regalaste tu chifón al español? ¿Qué? Coqui, ¿qué haces así de mojado? No, no, no me cambies el tema. ¿Por qué le regalaste tu chifón? Se lo regalé con una forma de agradecimiento, por favor. Por el estudio que le ha hecho a la familia. Además, para que lo comparta con su hija. Es tan buena gente. Mira que le ha dado trabajo a Jaimito. ¿Te dijo algo? Sí, sí. Puras andeses. No quiero que vuelvas a tener ninguna atención con ese tipo. Él quiere más que una amistad contigo. Otra vez con lo mismo. ¿Dónde te das cuenta cómo te mira, cómo te habla? Por favor, conmigo ha sido un caballero. El caballero es un idiota. Es un español que cree que por ser español y por tener pinta puede venir a conquistar a cualquiera. Que sea el último chifón que le das, Charo. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es todo este alboroto? A ver, la Charo es libre de regalarle su chifón a quien quiera. ¿Dónde estamos? Sí, es que bueno, Coqui, ¿cree que el profesor está interesado en mí? No, 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 cree no. Estoy seguro. A ver, a ver. ¿Y si hace fuera qué importa? La Charo es una buena vecina. Está teniendo una deferencia con el forastero. Además, la Charo es una mujer de valores. ¿Qué pasa? ¿Estás dudando de ella? No, no. Yo sé que ella lo hizo de buena voluntad. Pero ese tipo está buscando problemas. Y si me busca, me va a encontrar. Ay, por Dios santo. Pero cámbiate por el amor de Dios. No, es que te vas a resfriar. No, no, no. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ya te volviste loca? ¿Cómo le vas a regalar tu chifón al gato con botas? Charo, yo nunca te había visto así. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. Deja. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. No me digas que quieres hacer tu sueño realidad, chica. ¡Gracias!